La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó su plan de vivienda con el que pretende construir un millón de viviendas en su sexenio. El programa busca atender localidades con necesidades de vivienda por aumento demográfico, las viviendas que están en zona de riesgo con altos índices de inseguridad. Para esas acciones se contempla una inversión de 600 mil millones de pesos, así como la generación de 6.1 millones de empleos directos y 9.2 millones de empleos indirectos. Le vamos a tener todos los detalles sobre el tipo de créditos, los programas enfocados para los jóvenes, porque el Estado de México será la entidad donde se construirá más vivienda. Y también la creación de una empresa estatal que conducirá o dirigirá Octavio Romero, el director del Infonavit, porque ayer él fue quien anunció esta creación de una constructora del gobierno para producir la vivienda. Le vamos a tener todos los detalles con esto. Comenzamos las noticias de la mañana. Ya les decía, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este lunes el programa de vivienda, cuyo objetivo es construir un millón de casas nuevas y regular el mismo número de escrituras con el fin de reducir el rezago habitacional. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dará prioridad en zonas vulnerables. En la región sur del país se construirán 351 mil nuevas viviendas, en el centro 239 mil 400 y en el centro norte 280 mil 800. En el norte un total de 206 mil 800 viviendas, abarcando tanto áreas urbanas como áreas rurales. Las viviendas contarán con lo necesario para que los habitantes tengan una buena calidad de vida, no se presentarán condiciones de riesgo, tendrán servicios básicos, estarán cerca a equipamientos y actividades económicas. Los servicios, que es un gran tema de la construcción de vivienda en años o sexenios anteriores. Va a haber vialidades primarias, secundarias de acceso y de salida. Contarán con áreas verdes, espacios abiertos y recreativos y serán acordes a las características familiares, culturales y al contexto. Bueno, pues es un buen proyecto en términos de, pues muy bonito, pero de que se pueda lograr, ese es el gran reto, de que pueda no solo construirse vivienda de bajo costo y que se pueda colocar entre quienes requieren esa vivienda en términos financieros, sino que además haya todas estas áreas de servicio y áreas recreativas para que sea una buena calidad de vida la que tengan las familias de ahí. No es nada fácil esta planeación urbana y esta planeación de desarrollo habitacional, pero son buenas intenciones. Asimismo, el Infonavit creará una empresa constructora, ya le decía, para supuestamente reducir gastos durante el plan de vivienda. Así lo explicaron ayer en la conferencia matutina. Hemos estado pensando en varias opciones. Una es la construcción total, es decir, formar la empresa constructora vinculada al Infonavit y que construya toda la vivienda. Otra es que adquiera los materiales, todo de manera transparente para que no haya ningún problema. Que adquiera los materiales, cemento, varilla, etcétera, y que también puedan participar en la construcción. Y la otra es continuar con los procesos actuales, en donde se den créditos para la construcción de vivienda con desarrolladores inmobiliarios. Y este programa dará prioridad a sectores vulnerables de la población, entre los que se encuentran mujeres, jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores. Una de las aristas que tiene este programa nacional de vivienda es comprar una casa en plan de renta. Es la propuesta que tiene el gobierno federal, es decir, rentarla y después que esas rentas se vayan a capitalizar el pago completo de la vivienda. Y que después se puedan hacer de esta vivienda quienes la rentaron durante años. Esa es la propuesta que ayer explicaron en Palacio Nacional. El gobierno federal diseñó un ambicioso proyecto para brindar hogar a todos los mexicanos. La iniciativa estará a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda y el Infonavit. Y se centrará en la población de entre 18 y 30 años, mujeres, madres de familia y adultos mayores, quienes podrán adquirir una casa en plan de renta. De acuerdo con las autoridades, el periodo de arrendamiento será de cinco años con posibilidad de extenderse hasta siete. Y el monto que pagará no rebasará el 30% de sus ingresos. El precio de la renta se determinará por medio de un estudio socioeconómico que se le hará a cada aspirante. Las viviendas que ofrecerá el Infonavit ya están construidas, mientras que las de la Conavi están por edificarse. Se construirán viviendas adecuadas con todos los servicios hasta 60 metros cuadrados, es decir, con tres recámaras y todos los servicios. Habrá financiamientos subsidiados de una tasa de interés del 0%, es decir, no tendrá intereses y se realizará un estudio socioeconómico que determine la capacidad de pago del beneficiario. El objetivo es contar con casas de bajo costo, cuyo precio oscila entre los 700 mil hasta un millón 200 mil pesos, para que las familias tengan acceso a una de ellas. Las personas interesadas podrán obtener más información en los centros de servicios del Infonavit y a través de la plataforma digital. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y adicional a todo esto, el Infonavit otorgará 250 mil créditos con un valor total de 20 mil millones de pesos para la remodelación, reparación o ampliación de las viviendas. Y en este proyecto, el gobierno federal contempla además un presupuesto de aproximadamente 600 mil millones de pesos. Será financiado en parte por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit y la financiera para el bienestar, a través de las cuales se otorgarán créditos. Este plan de vivienda tan ambicioso del gobierno federal es uno de los ejes económicos del sexenio del gobierno de Claudia Sheinbaum. Es decir, que con este plan se busca, por un lado, dar empleo a las zonas donde se construyeron, por ejemplo, proyectos de infraestructura ambiciosos como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, o que se está construyendo este corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. En algunos de estos proyectos donde ya no se requiere tanta mano de obra es donde van a enfocarse en buena medida en la construcción de esta vivienda. Por eso se va a echar a andar una nueva empresa estatal que se duda mucho de que pueda ser eficiente y que no suceda lo que sucedió con Pemex cuando la dirigió Octavio Romero, que fue un aumento de la deuda de la empresa petrolera, deudas con proveedores, deuda financiera, pero además no se llegaron a los niveles de operatividad que se plantearon al inicio del gobierno, en términos de producción de hidrocarburos, en términos de exploración, de encontrar nuevos campos, yacimientos petroleros o de gas, y tampoco se logró este asunto de que el sistema de refinación funcione de mejor manera y que se deje de importar gasolinas. Esa autosuficiencia energética no se logró en el sexenio pasado y todo ese plan lo tuvo a su cargo Octavio Romero, que ahora es el director del Infonavit y que anunció la creación de esta empresa estatal, que normalmente suelen ser muy ineficientes las empresas estatales, suele haber mucha corrupción, suelen no funcionar de forma eficiente en términos de los proyectos que echan a andar, en términos de cómo utilizan los recursos, que bueno, son del gobierno, son de todos los mexicanos, saldrán de los impuestos que pagamos los mexicanos, y bueno, vamos a ver cómo queda este asunto, porque tienen que cambiar la constitución para poder darle paso a una empresa constructora de vivienda. El plan, en términos generales, luce bien porque efectivamente hay mucho déficit de vivienda en la República Mexicana. Interesante que el Estado de México, donde es el Estado más poblado, donde hay mucho déficit de vivienda, pues era uno de los focos, o el más importante, el Estado más relevante para la construcción de vivienda, y en este nuevo plan de un millón de nuevas casas, habitación en el país. Los créditos a los jóvenes también es algo novedoso y relevante, porque normalmente un joven que se inserta al mercado laboral normalmente no tiene la facilidad de obtener un financiamiento, un crédito para adquirir una vivienda, eso suena bien. El asunto es cómo van a coordinarse tanto las entidades financieras del gobierno como las privadas, los bancos comerciales con las desarrolladoras privadas, también las que construyen la vivienda, el Infonavit, la Comisión de Vivienda, y la nueva empresa que salga a partir de esta reforma constitucional que se quiere hacer también para darle paso a una nueva empresa constructora de viviendas. Todo eso se ve bastante difícil de que se pueda lograr, es ambicioso el proyecto, pero de que puedan lograrse y que pueda efectivamente edificarse este millón de viviendas, y que además de todo lo que ya les decía, que puedan tener todas estas servicios, zonas y vías de acceso, zonas recreativas, que estén bien conectadas con los servicios y con las carreteras, en fin, que tengan lo que en muchos sexenios anteriores, pues no se tuvo una buena planeación de vivienda donde se está construyendo vivienda, y que se logre que todo esto le beneficie realmente a los ciudadanos. Se ve muy complicado que se pueda lograr todo esto en un sexenio, sobre todo desde el punto de vista de la planeación y luego la ejecución y el financiamiento de un programa tan ambicioso, 600 mil millones de pesos, es el saque del gobierno en este plan de vivienda, seguramente el presupuesto se irá muchísimo más arriba, y lo que sí puedo comentarles es que en el sector de vivienda en general, hablando de los privados, de los desarrolladores, pues no cayó muy bien, sobre todo el asunto de que se va a crear una empresa paraestatal, una empresa pública, una empresa del gobierno para que construya, toda vez que no tiene las capacidades, no tiene la experiencia, la facilidad de adquirir los materiales, en fin, todo lo que una empresa que quizá con muchos años en el mercado sí tiene y puede desarrollar de forma eficiente, y con un contrato, además cuando falla una empresa pública, pues entonces, como ha pasado ya con los proyectos del gobierno pasado de López Obrador, que no se terminaron, que costaron lo doble o lo triple, pues no hay problema porque son recursos públicos, ya vendrán más impuestos, ya vendrán más pago de concesiones, ya vendrán más ingresos petroleros, eso es lo que anticipa el gobierno, o la deuda, como les pasó en este último año, casi dos billones, es decir, millones de millones de deuda del gobierno para financiar proyectos de infraestructura que costaron dos o tres veces más caro de lo que originalmente se proyectó, pero como es dinero del presupuesto, pues entonces, de ahí se puede sacar sin ningún problema, en fin, muy ambicioso el plan, muy difícil de ejecutarlo, de implementarlo, vamos a ver en qué acaba este plan de vivienda, y sobre todo con el eje de Octavio Romero, como el líder, pues este tema de una nueva empresa, del Infonavit y de construir un millón de viviendas, me parece que con el registro que trae con Petróleos Mexicanos no se puede augurar una gran implementación de un plan de vivienda de este calado.